Hey, una vez más, de Martín Sandoval, para ti princesa Me complementa, todo de ti, me complementa, sabes que es así No es un decir, por ti sigo caminando, con los ojos vendados porque sé que me vas guiando Hoy me vas guiando, hoy eres mi lucero, yo soy tu pretendiente que lo sepa el mundo entero Soy el primero, solo por ti, ahora escucha por favor lo que te tengo que decir Hay una cosa guardada de hace tiempo, que va a salir en este preciso momento No sé expresar todo lo que siento, ya sé cómo decirlo, he encontrado mi complemento, correcto Tiene nombre y apellido, y es que ha sido tan atenta desde que la he conocido Se ha merecido que la trate tan lindo, y no sé cómo logré lo que hasta hoy he conseguido Que esté conmigo, no pido más, que me sonría, más y más y más Tomarte de la mano, y nunca soltar, voy paso a paso, y lo voy a lograr Me complementa, todo de ti, me complementa, sabes que es así No es un decir, por ti sigo caminando, con los ojos vendados porque sé que me vas guiando Voy a llevarte a donde aún has conocido, voy a escribir en mis libretas tu apellido Voy a poner en mi perfil foto contigo, y te voy a recordar lo que hasta hoy hemos vivido Te has merecido con acciones que te quiera, y este proceso voy llevando a mi manera Me has demostrado que no eres una cualquiera, y voy a cuidarte, amarte, te lo juro hasta que muera Demostraré que lo que siento no es un juego, que no soy como el montón Conmigo todo será nuevo, pensarás que soy un niño y que no lo tomo en serio Que tal vez soy enfadoso o que no tengo remedio Pero sin miedo que yo nunca fallaré, de ser tan lindo yo nunca dejaré Y seguiré mostrándote mi interés, y no habrá descanso hasta ver que lo sientes también Me complementa, todo de ti, me complementa, sabes que es así No es un decir, por ti sigo caminando, con los ojos vendados porque sé que me vas guiando Me complementa, todo de ti, me complementa, sabes que es así No es un decir, por ti sigo caminando, con los ojos vendados porque sé que me vas guiando Y con los ojos vendados, yo siempre iría, detrás de ti, you complete me Me complementa, todo de ti, me complementa, sabes que es así No es un decir, por ti sigo caminando, con los ojos vendados porque sé que me vas guiando Me complementa, todo de ti, me complementa, sabes que es así No es un decir, por ti sigo caminando, con los ojos vendados porque sé que me vas guiando No es un decir, por ti sigo caminando, con los ojos vendados porque sé que me vas guiando No es un decir, por ti sigo caminando, con los ojos vendados porque sé que me vas guiar